Así estoy con Guillermo Ojeda. Bueno, Guille, primero que nada, felicitarte por el triunfo. Bueno, triunfo no he citado acá en casa. Sí, la verdad que, como te digo, es un desahogo. La verdad, arrancar así da gusto y la verdad estoy feliz. Estoy feliz porque era el arranque que deseaba y que queríamos y bueno, se vio. Recién hablábamos fuera del aire, ¿no? Que todo lo que se trabajó en la semana se vio reflejado hoy en la cancha. Sí, 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 la verdad que el logro me sorprendió. Ya te digo, es la primera experiencia que tengo con él de jugador a técnico y me sorprendió lo claro que tiene, lo que quiere. Y bueno, lo supimos implementar ahí en la cancha y se vio bien, creo yo. Te saluda el resto del equipo de Merlovia. Un saludo a todos. Muy bien, Guille, no te voy a preguntar cómo está porque se nota que estás muy feliz, obviamente por el triunfo, tu vuelta a jugar en este estadio, en las condiciones que llegaba Deportivo Merlo a este partido. Lo que te voy a preguntar es cómo te sentiste con estos nuevos compañeros, porque llegó Gaspar Iníguez hace muy poquito, vos también te sumaste, este fue un mercado de pases que no tuvo un descanso en el medio. ¿Cómo te sentiste vos en la cancha con compañeros nuevos? No, la verdad que bien. Cuando llegué me sorprendí la calidad de los jugadores que hay. Y nada, bueno, con Gaspar, con Tommy ahí en el medio, la verdad que nos supimos entender muy bien. Como lo decía a un colega tuyo, con Gaspar se hace todo más fácil, ¿no? Dos segundos antes ya sabés que vio tu movimiento para darte el pase y, bueno, eso es un plus para el equipo, ¿no? En general. Sí, y vos tenés, digamos, un perfil, aunque obviamente ya tenés la experiencia necesaria para ser importante en el equipo, quizás más con un perfil bajo. Iníguez es de hablar, de dar indicaciones, nos decía Marce que se escuchaba de afuera. Sí, sí, sí. No parece, pero está todo el tiempo ordenándonos ahí en lo silencioso. Lo escuchamos bastante porque, bueno, la calidad de jugador que es, la trayectoria, eso siempre se respeta mucho y, bueno, es un tipo que no habla por hablar, sino que da buenas indicaciones también. Guille, te saludo, Alan, acá arriba. Yo te iba a preguntar cómo te sentiste, pero no en tanto de lo futbolístico, ¿no? Con quién jugaste al lado, sino vos, Guille Ojeda, volviendo a esta cancha un día de partido. Imagino la llegada del estadio, del vestuario. Contanos un poquito cómo es tu segundo proceso y tu primer día en la oficina, ¿no? Con la gente en la tribuna. No, ya de ayer cuando fuimos a concentrar con los chicos ya sentía esa buena vibra también, que en la semana se sintió que iba a haber un cambio. Y nada, después llegar acá, la cancha, ese nerviosismo normal, ¿no? De antes de un partido, pero sabiendo lo lindo que volvía como a mi casa, ¿viste? Y nada, cuando entré, la gente también, uno que otro grito, sentir ese apoyo, la verdad que nada, feliz. Feliz porque encima ganamos y eso fue un plus. Guille, ¿cómo estás? Te saluda Álvaro. Bueno, se arrancó con el pie derecho, ahora se viene un equipo que conoces y mucho, ¿no? Se viene Cañueras. Va a ser un rival complicado, pero se va a ir a buscar los tres puntos. Sí, sin duda. Es la idea, es lo que quiere Logro. Y bueno, vamos a ir por eso. Seguramente en la semana lo va a plantear. Nos va a dar las indicaciones necesarias para hacer un buen partido. ¿Qué se espera de este rival? Vos que lo conoces, Guille, de Cañuelas. ¿Qué nos podés contar del tambero? Y es un rival duro. La verdad, con la llegada del técnico que está ahora, Bertolini, es un equipo firme, que se asegura primero el arco en cero y nada, bueno, tener cuidado con los contragolpes. Pero nosotros tenemos con qué y vamos a saber romper eso, ¿no? Muy bien, a diferencia de otros partidos, quizás se lo vio firme a Deportivo Merlo atrás y con mucha presión para que los delanteros sean los que los ayuden a ustedes que están en la mitad de la cancha presionando arriba. Ahí recién hablábamos con Gabriel, con Arce. ¿Hizo hincapié, Cristian, en esto también? ¿En dejar primero cuidar el arco? Sí, sí, nos dijeron que... Gracias. Él es que sea una campera para el frío. Claro, no, le pedimos disculpas a la gente del otro lado, debe decir que no se nos refríe Guille, ¿no? Claro, claro. No puedo estar mejor, ¿no? Ahí está, ahí está. No, nada, se me pasó un poco. Sí, la presión era lo que teníamos que intentar hacer los primeros 10-15 minutos para no dejarlo jugar a ellos. Pero bueno, después, como te digo, hay buen pie y pudimos después mostrar nuestras armas también. Pero la verdad que desde Martín hasta Pumpi corrieron todos a la par y bueno, eso es buenísimo porque uno se contagia y la verdad no puede parar de correr. Muy bien, ya te dejamos ir, así te abrigás un poco más y podés disfrutar de este triunfo con tus compañeros. ¿Qué se le dice al hincha que está del otro lado, que está esperando, que estuvo esperando por tu vuelta también, que está ilusionado y que hace quizás un ratito miraba la tabla y decía tenemos que ganar hoy porque si no se nos complica. ¿Qué se le dice a ese hincha que está ilusionado del otro lado? Nada, primero de mi parte gracias por el recibimiento en las redes sociales, cuando llegué a la cancha. La verdad que conmigo 10 puntos y bueno, más que conmigo, como lo dije la vez pasada, se tiene que ilusionar con el equipo porque tenemos con qué. Y ahora yo creo que con la confianza y con este envión podemos lograr muchas cosas. Muy bien, te agradecemos Guille y nos vemos la próxima semana, el sábado, allí en Cañuelas, que el charro siga por el mismo camino. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes como siempre, que estén bien.